La alerta amarilla institucional fue declarada en el Petén. Esto por un brote de gripe aviar que afecta a las aves de corral en Belice. Las autoridades peteneras recomiendan a los comerciantes evitar por cualquier medio la comercialización de aves de corral provenientes de Belice. Para evitar que la enfermedad se propague en Petén, por el momento no se registran casos en este departamento. Sí es una forma de poder prevenir, ya que apenas ayer se reconoció el hecho de que Belice sí tenía la enfermedad. Y entonces para evitar precisamente que nosotros tengamos algún tipo de problemas, entonces estamos iniciando las acciones de inmediato. Para evitar el trasiego de aves de corral y huevos se pondrán puestos de registro sobre las rutas que conducen a Belice. Se van a poner algunos puestos de registro como lo es en el horquetero, en lo que es ruta a Santa Cruz Frontera, para evitar el ingreso ilegal de lo que es huevos y aves que vengan provenientes del país de Belice, para evitar que el virus pueda ingresar a nuestro departamento y pueda afectar tanto las aves de patio como las granjas que se encuentran en nuestro departamento. Las autoridades agregaron que no se trata de alarmar a la población, sino de prevenir que el virus ingrese al departamento de Petén. Por una Guatemala en Paz, para Noticiero Guatevisión, Marjorie Galindo. Granjas en Belice sufren de gripe aviar. Para evitar el contagio, autoridades guatemaltecas han tomado medidas preventivas. Alerta amarilla ha sido declarada en Petén por las autoridades del Ministerio de Agricultura, que buscan prevenir el contagio de la gripe aviar que afecta a Belice. De acuerdo al ministro, la cepa es H5N2 y aunque el ser humano no corre peligro, maximizaron los controles en los puntos fronterizos para evitar la propagación del virus que afecta a las aves. Siempre hay trasiego ilícito de animales, de huevos, de carne, y entonces nosotros estamos elevando fuertemente la capacidad de control del ministerio y de todo el gobierno para que no entre, porque al ingresar y si se detecta, nosotros tenemos que hacer lo mismo que Belice y todos los animales tendrían que sacrificarse. Hasta el momento, en Guatemala no se ha registrado ni un caso de gripe aviar, pero el ministro teme que se especulen el precio del pollo, pavo, godornices y patos, mientras que la DIACO indicó que no tienen capacidad para controlar los precios en Petén. Hay dos delegados de DIACO, pero en estas situaciones siempre se hacen coordinaciones interinstitucionales para poder fortalecer los equipos de monitoreo. Por su parte, el diputado por Petén, Manuel Barquín, aseguró que por medio de la importación de huevos se puede contraer el virus. Estuve en la frontera con México y con Belice, está entrando una cantidad de huevo de contrabando, y ustedes saben que el huevo, si es más barato, todos lo compramos, porque esa es la comida de todos, lo que no sabemos es la calidad con que viene ese producto. Las autoridades mantendrán un monitoreo en el área de Petén, aunque las principales granjas de aves se encuentran en el centro del país. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. En abril serán entregados los sacos de fertilizantes y las autoridades instaron a denunciar actos anómalos durante la entrega. El Ministerio de Agricultura trasladó 404 millones de quexales al Fondo Nacional de Desarrollo para la compra de 1.74 millones de quintales de fertilizantes, que serán repartidos a los pequeños agricultores antes que inicie la primera cosecha. Si mañana subimos las bases, como está planificado, después de Semana Santa esperamos empezar a entregar, básicamente a partir de la segunda quincena de abril. En años anteriores, la entrega de los fertilizantes ha servido para que partidos políticos proman la figura de algún candidato o el color de la agrupación. En ese sentido, el ministro de Agricultura aseguró que se evitarán estos hechos, pues la base de los beneficiarios no ha cambiado desde 2012. Desde el 2012 se tenía una base sólida de beneficiarios, que son aquellos que están bajo la línea de pobreza, y hemos mantenido esa base en todos los municipios. Es decir, ¿cómo pueden usar esto para la política? Yo diría que tenemos ya la capacidad para que el fertilizante llegue a las personas que necesitan el fertilizante. El fertilizante es una ayuda gratuita a los campesinos, y al recibir el saco debe presentar únicamente su DPI. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y en otro tema, en una reunión extraordinaria, el Gabinete de la Mujer, los ministros y secretarios que la integran abordaron los retos que tendrán que asumir este año para la atención de las mujeres víctimas de la violencia. Durante la reunión estuvo presente la representante de ONU, Mujeres, quien conoció el trabajo que realizan las instituciones del Estado para velar por el cumplimiento a los derechos de este sector. En este momento vamos a dar paso al pronóstico del clima. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Vamos a continuar con temperaturas frías, especialmente durante la noche y parte de la madrugada. Las condiciones podrían mantenerse por lo menos en las 48 horas siguientes, y eso porque tenemos un frente frío estacionario. Vamos a continuar con cielos bastante nubosos, sobre todo en la franja transversal del norte, y las condiciones generales es de cielos parcialmente nublados, sobre todo en las primeras horas del día en Ciudad de Guatemala, en toda la costa sur, occidente y oriente. No se descarta leve lluvia o llovizna en departamentos como Alta y Baja Verapaz, así como el departamento de Izabal. Tendremos cielos con importantes periodos de sol en el departamento de Petén. Las temperaturas máximas y mínimas, como bien les he informado, pues tendremos temperaturas frías durante la noche. Departamentos como Quetzaltenango y Totón y Capán podrían bajar a un grado centígrado. San Marcos podría bajar a los 10, a los 9 grados podría bajar Chimaltenango y Zacatepeques. Sololá con 4 grados durante la noche, Guahuetenango con 9 grados y Ciudad de Guatemala con 12. Mañana martes al mediodía vemos que el termómetro podría mantenerse entre los 21 o los 23 grados centígrados. Nos vamos a toda la costa sur, la temperatura más baja será de 20 grados, la más alta será de 33. Chiquimula y Zacapa se podrían mantener entre los 19 y los 28 grados centígrados. El progreso entre los 19 y los 25 y el departamento de Jalapa se mantendrá entre los 16 y los 26 grados. Nos vamos ahora hasta la costa de Jutiapa. La máxima podría ser de 35 grados, en Petén de 25 grados. Quiché podría mantenerse durante la noche entre 1 o 2 grados centígrados. Podría subir al mediodía a los 22. Las Verapaces bastante frescas durante la noche entre los 11 y los 12 grados, tan solo entre los 16 y los 18 grados al mediodía. Y el departamento de Izabal se mantendrá entre los 20 y los 23. Condiciones del clima para los siguientes tres días en Ciudad de Guatemala. Pues del día martes al día jueves tendremos cielos parcialmente nublados. La temperatura al mediodía podría ser de 22 grados centígrados, con una tendencia a subir hacia el día jueves. Podríamos llegar hasta los 25 grados. Durante la noche el termómetro podría bajar a los 12 grados centígrados. Esto es todo en el informe del clima. Les saludo Marisol Padilla. Que tenga muy buena noche. Recusan a jueza que lleva el caso por genocidio a causa de supuesta relación con militares. Con esto y más, volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!